Durante el año pasado, cuando las restricciones eran mayores, se vio, no lo veo yo, directamente se vio en un estudio, en el registro argentino de IAM, que las internaciones y las consultas cardiovasculares habían disminuido un 90%. Es un número muy grande, sobre todo las internaciones. Las consultas también, obviamente, si bien se implementaron otro tipo de consultas, como la telemedicina, sí se observó esta importante baja en cuanto a las atenciones. Por esto se tomaron un montón de medidas durante el año pasado, sobre todo apuntando a estos pacientes cardiovasculares, adultos, para que no demoren sus consultas ni dejen de consultar, sobre todo para evitar posteriores complicaciones como han pasado en algunas ocasiones. Hoy en día la situación cambió porque las restricciones se alivianaron, sí se ha visto una mayor consulta, pero bueno, esto fue obviamente porque al liberarse esto, todos los pacientes que no se hicieron los controles durante el año pasado, lo empezaron a hacer durante estos últimos meses, y bueno, se vio claramente en las consultas. Distinto es, una cosa es, por supuesto, el control de los que han consultado por alguna patología aguda o algo nuevo, que también ya no, con tantas restricciones, digamos, pero sí, todo eso ocurrió durante este año con un aumento en las consultas, que por suerte hasta ahora las hemos podido ir llevando bien. Durante 2020, y a partir de esto de que dejaron de venir muchos pacientes, ¿se vieron mayores incidencias de mortalidad? Digo, acá y en el mundo en general. Sí, tardó un poco en verse, y se supone que también hay una parte de esta mortalidad cardiovascular que está enmascarada por el COVID, ¿no? Porque había muchos pacientes que han fallecido con diagnóstico de COVID, pero que sabía que tenían antecedentes cardiovasculares importantes, entonces ahí las cosas se han sumado. Así que, cuándo.